¡Eso es un rock! Y se lo salven en el cantar Y se lo salven en el cantar ¡Eso es un rock! Yo no sé, yo solo sabré por la situación Que ellos no saben nada de su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O algo que yo más vas a perder Que el tiempo es la atención ¡Muy bien! En chiatero se los jamiejos, también aquí sos Community con el ad Tunico Vuestro amor es verdadero Fijando por un visitalo crezando en la gente toda relación Vivo ojo, y yo solo sabía con la situación que se los ha оказado en la situación let´s go No saben quién es, no saben quién es Ellos hablan todo el tiempo, nuestro amor es verdadero No saben que buscamos la presión Pero no todos ellos sólo sabemos la situación Ellos no saben nada del sabor No saben que buscamos la presión Ellos hablan todo el tiempo Muchas gracias por decirme